Putin con Mbappé en la premiación. F. El presidente de Estados Unidos Donald Trump mostró su faceta futbolera durante la final de la Copa del Mundo. Donald Trump felicitó a la selección francesa por su campeonato, el segundo de su historia. F. Felicidades a Francia, que jugó un fútbol extraordinario por ganar la Copa Mundial 2018, apuntó Trump en su cuenta oficial de Twitter minutos después de que el árbitro señalara el final del partido. F. También felicitó al presidente ruso Vladimir Putin, felicitaciones al presidente Putin y a Rusia por organizar un mundial realmente grandioso, y uno de los mejores, añadió Trump. F. Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. F. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for Putin, a truly great World Cup tournament, one of the best ever, Donald J. F. Trump, arroba Rialdonad Trump, julí 15, 2018 El presidente es familiar con el fútbol debido a que su hijo menor Barron lo practica. El joven es hincha del Arsenal de Londres y se le ha visto entrenar en la Academia del DC United. F. Trump y Putin, que asistió a la final del Mundial, celebrarán mañana a lunes en Helsinki su primera cumbre bilateral, en la que se espera que hablen sobre Siria, Ucrania, el control de armas y sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 201 Nicky Jam. F. El escándalo detrás de la cara de J. Balvin en su camiseta a 15 de julio de 2018 F. Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet F. 13 de junio de 2018 F. Terrible falta de caballerosidad y diplomacia de Putin con la F. 15 de julio de 2018 F. Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day F. 9 de julio de 2018 F. Las Pussy Riot le ganaron la partida a Putin F. 15 de julio de 2018 F. Amazon Prime Day F. Que si cuando comienza, 20 de junio de 2018 F. Jorge Sampaoli deja de ser director técnico de Argentina F. 15 de julio de 2018 F. No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos cuatro suplementos F. 12 de julio de 2018 F. México es campeón de Rusia F. 2018 F. En deudas F. 14 de julio de 2018 F. Tres piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas F. 12 de julio de 2018 F. Will Smith elogia a Neymar por su talento actoral F. 14 de julio de 2018 F. Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon F. 5 de julio de 2018 F. Final Mundial Rusia F. 2018 F. Francia es el nuevo campeón del mundo F. 15 de julio de 2018 F. 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica F. 11 de julio de 2018 F. Francia vence a Croacia y es campeón del mundo por segunda vez 15 de julio de 2018 F. El F. J. R. David